Muy buenos días, hoy es 26 de septiembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Meditamos el Evangelio de Lucas capítulo 6, del 1 al 6. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los letrados y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta, que está permitido hacer en sábado, hacer el bien o el mal, salvar a uno o dejarlo morir. Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y el brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, aquí nos encontramos con algunos elementos que valen la pena destacarlos en esta meditación. Y lo mismo es aquella escena de la curación el día sábado, en una sinagoga. Y allí se trata de la curación de un enfermo que tiene la mano paralítica, el brazo paralítico. Y están ahí, en la sinagoga. Allí hay escribas, hay fariseos, que observan a Jesús con esa actitud poco amigable, ¿no? Sino todo lo contrario, muy hostiles. La enfermedad que este hombre tiene, además de paralizarle la mano, de alguna manera lo paraliza respecto de la vida. Y le ha significado como un retraimiento. Que bello ver a Jesús por su parte, porque lo que hace Él es buscar la reincorporación de este hombre. Lo hace poner de pie, lo hace acercarse, busca el restablecimiento. Quiere involucrar en esto a todos los que están presentes. Y por eso los interpela. ¿Les parece que está bien hacer esto? Y la actitud de los presentes es de silencio, tomar distancia. Y de todas maneras, no obstante eso, el Señor se mantiene firme en su determinación. Y restablece a esta persona. Lo cura. Lo salva. Y ahí esto me parece que es la enseñanza del Evangelio de hoy. El restablecimiento, la curación, la salvación. Y Jesús lo hace porque quiere darlo. Y puede recibir el que se deja alcanzar por Jesús. Y de qué manera el Señor hoy me invita a mí. Y lo hace para que procedamos. Para que pueda proceder con una sana libertad. No con una libertad caprichosa para hacer lo que uno quiera. Sino con una libertad para saber acercar a los demás a Jesús. Y para que Jesús los cure, los salve. Esa es la libertad a la cual el Señor nos llama a partir de este Evangelio. Así que, el deseo de todo corazón es la libertad. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.